hola bienvenidas nuevamente espero que hayan pasado un excelente fin de semana festejando el día del padre recuerden que aquí simplemente venimos a dar nuestra opinión y nuestro punto de vista sobre lo que nos muestran estos personajes y aquí tenemos algunas situaciones que son dignas de comentar sabemos perfectamente que la gallina de texas poquito necesita para armar un show y en esta ocasión no fueron las famosas pizzas que le llegan sin pedirlas tampoco fueron las cajas que llegaron sin remitente tampoco esas famosas sex servidoras que le llegan a su casa no en esta ocasión fue un regalo que le dieron por ser día del padre y como se lo dio alguien que no es nada de él pues para él tuvo más valor él conmovido hasta las lágrimas dijo que nunca había recibido un regalo por ser día del padre bueno está claro clarísimo que si él nunca recibió un festejo un abrazo o un regalo por ser día del padre es porque no se lo merecía obviamente está más que claro bueno pues él quiso hacer todo un show y estar mostrando el regalo que ni siquiera lo quiso abrir dijo que ahí lo iba a guardar porque para él era muy importante que william se haya molestado y haya tenido ese detalle con él lo que si no podemos asegurar es que si william lo hizo porque realmente le nació de corazón o porque él sabe que tenía un buen pretexto para agradecer que les surta el refrigerador y que se lleve a comer a su mamá y a su hermano menor bueno aquí viene lo más interesante y lo más sabrosón de esta plática resulta que isabel hizo un convivio o fiesta para festejar a todos los papás de su alrededor a sus vecinos sus compadres sus amigos a su esposo bueno pues resulta que quién creen que no fue requerido no fue invitada nuevamente la gallina de texas hay pobrecito porque será pues todos ya sabemos por qué porque no termina de encajar en esa familia su niñito se asistió él y su flaca se encargaron de decir que no había ido porque tenía trabajo porque le iban a llevar una paquetería qué pretexto tan bueno verdad la verdad es que no fue invitado no es bienvenido ahí porque él desde el primer en vivo que hizo para ir a buscar desayuno él dijo que se sentía mal que se sentía triste que se sentía solo pues obviamente pues por no ser invitado a esa fiesta donde iba a estar toda la familia ok no hay que ser tan duras vamos a creerle que tenía trabajo y qué pasó el resto del día porque no creo que haya tenido paquetería hasta la noche y la fiesta así que duró todo el día ya está muy tarde entonces por qué no se apareció a ninguna hora del día pues eso ya lo sabemos lo que pasa pues es que él sí le da tole con el dedo a su gente y pues su gente le cree pero nosotros sabemos perfectamente que esta gallina es simplemente utilizada por estas personas sobre todo por su flaca y como en ese momento ella no necesitaba ir a comer o surtir la despensa pues la presencia de la gallina no era requerida se ve que todos se la pasaron de maravilla y había mucha gente había un inflable también había bastante comida y de verdad que si se veían todos muy contentos solamente la pobre gallina tristeando en su casa bueno también me tocó ver a brenda con su novio y me pareció ver a la ex novia de emily me pareció ver a gaby no sé no estoy segura a lo mejor y ya regresaron pero bueno el chiste es que la gente se veía muy contenta ni modo gallina estoy segura que ese malestar de la gallina también era porque allá con sus hijos estaban festejando a su padrastro y la estaban pasando de maravilla ni modo gallina tú te lo perdiste el karma existe y para cerrar con broche de oro con la gallina pues resulta que el domingo que se va a festejar con su flaca el día del padre ella iba con cara de pocos amigos seguramente lo que ella deseaba era reposar la cruda dormir más o tal vez estaba cansada que se yo llegando al tema de la flaca me da tanto coraje que esta mujer sea tan insensible sea tan ridícula y no se preocupe siquiera por demostrarles un poquito de amor o de fingir que siente un poquito de amor hacia sus hijos su hija se está despidiendo porque ya se va a su nuevo departamento y ella en vez de abrazarla darle un beso o algún consejo simplemente se pone a hacer sus caras ridículas frente a la cámara claro para generar morbo o generar vistas mejor la señora rosa abrazó a su nieta y le dio sus consejos en vez de su madre se sabe perfectamente bien y por boca de la misma flaca que no está de acuerdo con que su hija esté con este muchacho que porque no le conviene pero digo yo con qué cara se atreve ella a criticar a la pareja de su hija cuando ella misma les está poniendo el mal ejemplo de andar con quien no debe se nota claramente la molestia que siente la flaca y william de que brenda vaya a intentar nuevamente una vida con este chico puesto que estando ahí la camioneta de william y que le servía mejor para la mudanza no se la ofrecieron no se la prestaron es más ella tuvo que recurrir a su cuñado para recoger las cosas que compraron en best buy y es que aquí se nota claro que las cosas no están bien la flaca no movió ni un dedo para ayudar a su hija mejor a brenda le ayudaron sus abuelos a llevar las cosas a la camioneta también se notó la ausencia de william y la poca disposición de prestarles la camioneta recordemos que cuando brenda se fue a vivir la primera vez con este chico y tuvo que regresarse william hizo un en vivo donde dijo que su hermana se había equivocado que era muy joven y que había tomado una mala decisión que había sido muy precipitada esa decisión de haberse ido a vivir con el novio pero que no pasaba nada que ella se iba a regresar a su casa y que las cosas iban a seguir como si nada bueno pues es normal que él en este momento esté un poco molesto porque pues él ya sabe que las cosas no funcionaron la primera vez y a lo mejor piense que tampoco van a funcionar esta vez y por eso pues esté un poco reacio y no haya querido tener participación en todo esto de la mudanza yo creo que la desconfianza que tiene william está justificada este chico el novio de brenda ha sido muy inestable me parece que es más joven que ella no lo sé pero ha sido inestable no te puedes llevar a vivir a alguien a tu casa y al mes regresarla tampoco puedes decirle que te vas a ir con el papá que te vas a ir a estudiar que ya no vas a trabajar que te vas a meter al deporte bueno todos esos pretextos que le dijo para que se regresara a su casa pues no es posible que ahora de la noche a la mañana ahora sí tenga el deseo de vivir juntos ya no se va con el papá ya no se va a ir a estudiar y todo eso entonces es lógica la desconfianza que tiene su hermano en mi opinión muy personal creo que están llevando las cosas demasiado a prisa está muy bien que hayan buscado un espacio que se haya independizado pero digo hay que llevar las cosas con calma si esto va funcionando pues ya irá mueblando la casa y no estaría invirtiendo ahorita en esos gastos tan fuertes como es amueblar una casa para que después las cosas no funcionen y digo porque tenemos el antecedente de que no funcionó la primera vez y que este chico es un poco inestable bueno también sería muy triste que ella hiciera lo mismo que hizo su tía en algún tiempo estar manteniendo a su pareja porque está claro que las vistas de brenda están subiendo bastante entonces sería muy triste que una chica tan joven y que puede hacer más cosas se dedique a hacer youtube y a mantener a su pareja pero bueno pues eso ya sería decisión de ella pero y ustedes qué opinan de todo esto las leo gracias por su visita